Hola, hola, muy buenos días, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida. Oiga, nos da muchísimo gusto recibirlos. Es miércoles y bueno, pues hay algo en el ambiente muy agradable, aparte el clima, algunos nos levantamos más temprano y pues bueno, también eso hay que dar gracias a la vida por estar bien, sanos y con salud. Y pues vamos a iniciar con el santoral del día de hoy. Hoy es día de San León Magno, así que León, yo sí conozco, tengo un amigo por ahí, el niño de Rosalba. Un abrazo fuerte, fuerte. También es día de San Andrés Avelino, pues también les mandamos un abrazo a todas estas personas y toda la gente que está celebrando la vida. Sergio Niño, ayer, mi cuñado que cumplió años, también le mandamos un saludo fuerte, fuerte. Y pues hay motivos, siempre, siempre va a haber motivos para celebrar la vida. La frase del día de hoy, seamos menos perfectos y más felices. Hay gente que quiere ser perfecta, pero pues bueno, no siempre vamos a ser perfectos. Recuerda que somos vulnerables, somos seres humanos, pero sí podemos ser felices. Y el día de hoy vamos a platicar, oigan, este sí es un tema muy necesario, es de pincitas. Vamos a hablar sobre el control y el apego a nivel emocional con Doris Ramírez, que vuelve con nosotros para platicarnos sobre todo a qué se refiere y qué es una persona codependiente emocional. Y hoy es el día internacional de la ciencia para la paz y el desarrollo, o sea que se utilice la ciencia para llevar la paz, la tranquilidad y sobre todo la salud a todo el planeta. Así que quédense con nosotros, esto es Abrazando la Vida. Bueno, pues ya estamos aquí, señor y señora. Oiga, pues vamos a hablar de un tema, sí es muy sensible, porque muchas veces algunos quizá hemos estado en estas situaciones, pero no nos hemos dado cuenta. Otros sí se están dando cuenta, incluso para alguna persona que se haya sentido que está perdiendo el control o no tiene el control de sus emociones, o también el apego, pues ya no es sano, porque también podríamos hablar de una parte del apego sano y la otra parte que no es muy sana, donde ya depende mi felicidad de otra persona, depende toda mi vida emocional de otra persona, ya desde ahí necesitamos ayuda, ayuda profesional. ¿Y qué creen? Pues que aquí en Piedras Negras ya tenemos grupos de apoyo para personas que tengan estos padecimientos o no sé si se le llame síndrome, manifestación, debilidad, no sé, una tendencia a depender emocionalmente de otros. Y pues alguna de las características, ya Dori Ramírez nos irá platicando, cómo es una persona que maneja muy bien el control emocional, pero también aquellas personas que ya perdieron el control y están apegadas, dependen de otro. Por ejemplo, mi calma, mi tranquilidad, mi paz, mi seguridad, mi confianza, mi felicidad, depende de otra persona, o sea, ya no depende de mí. Ya desde ahí ya se empinó la carreta, ya vamos de lado, ya vamos de lado, ahí tenemos un desajuste emocional. Ahora, y también el cómo me tratan los demás, de eso depende mi tranquilidad y mi felicidad. Bueno, son algunas características, ¿ok? Pero también tiene que ver mucho el contexto, la personalidad, la edad y a qué se dedica usted. Bueno, pues ahí se lo dejamos para que tenga tiempo de buscar un papelito, un lápiz, para ir escribiendo cosas que se le hagan a usted significativamente importantes y que diga, ¡guau! Esto lo tengo que pensar muy bien, incluso puedo platicarlo con alguien de mi confianza y darme cuenta, me voy a empezar a observar, por lo menos esta semana o estos días, este fin de semana, ¿cómo me comporto yo? ¿Cómo me visto? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo me peino? ¿Es a partir de quién o a partir de nadie? ¿Es a partir de mí mismo? Bueno, pues todas esas historias ahorita que Doris no las venga a platicar, a desmenuzar, paso a pasito, poco a poquito, para ir dándonos cuenta, porque esto es como, ahora sí como dice la canción, ¿verdad? De una manera muy sutil va llegando a nosotros el apego, la pérdida de control, la pérdida de manejo, bueno, hasta la indefensión aprendida viene, ya no me he defendido, ya no lucho, me da miedo decir no, me da vergüenza decir lo que necesito, porque ¿qué van a pensar? Así que mejor prefiero estar siempre con la persona que yo amo, ¿sí? Porque si yo no estoy con la persona que yo amo, yo no soy nadie, no valgo nada, estoy perdido. Aguas con esas palabras, emocionalmente hay una pasión muy fuerte ahí, o sea, si no es contigo, con nadie, y si no eres mía, de nadie, bueno, pues tengan mucho cuidado, ahí hay mucha pasión, ahí hay mucha pólvora, diría yo, pues eso de que mi vida, mi felicidad, mi tranquilidad, mi respeto, mi libertad, dependa de otras personas, pues ahí ahorita que nos platique, Doris, ¿qué hacer? ¿Hay grupos? ¿A qué grupos podemos ir? Son grupos anónimos, ¿sí? Son personas anónimas también, todo lo que se habla ahí, ahí se queda, yo creo que eso también es muy significativo poder, pues fíjese, va de la mano con el Día Internacional, que están poniendo la ciencia al servicio de la paz del planeta, y si hay terapias, si hay medicamentos, si hay psicólogos, si hay grupos, apoyados también con programas científicos, para poder dar más dignidad, más valor, subir autoestima, más confianza, más respeto, también por los derechos de las personas, todos tenemos derecho a ser felices, pero no a vivir una dependencia emocional tan grave, donde incluso podamos perder nuestra libertad y la salud mental y emocional. Y esto yo creo que también va de la mano también con qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí en Piedras Negras, qué estamos haciendo en los barrios, qué estamos haciendo en las iglesias, para todos los sacerdotes, los pastores, de una u otra manera, se están enfrentando a todo este tipo de pláticas, de pláticas donde los feligreses hablan de esa dependencia, esa codependencia, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, pues también hay grupos que se pueden ir haciendo, elaborando, y eso se llaman grupos operativos. Lo mismo también acudir a las instituciones de gobierno municipal, como es el DIF, ahí hay un equipo de psicólogos, donde también te pueden escuchar y empezar a ver el perfil, si realmente, oye, estoy teniendo ya 10, 15 pacientes que vienen con rasgos de codependencia emocional, pues hay que hacer algo, hay que hacer algo, siempre se puede hacer algo. Están las universidades también, las universidades donde estudian psicología los estudiantes y también tienen muy buenos maestros de psicología, donde entran médicos, entran abogados, porque también la codependencia emocional a veces requiere mucho de la asesoría jurídica. A veces la persona que está apegada desconoce sus derechos, por lo tanto es abusada y se deja maltratar. Es más, ni saben, ni se enteran que ya están adentro. Esa se llama indefensión aprendida. Y pues consulten un poquito ahí en internet, digo, si ahí tienen el internet en su teléfono, pues nomás píquele, busque una tablita que se llama violentómetro y cálese, calíbrese usted, a ver en qué nivel del violentómetro está ubicada y se va a dar cuenta que dice, ¡guau! Yo no sabía que esto era violencia, pues por eso. Hay que saber meter las narices donde se necesita tener conciencia. Yo creo que eso también es valioso. Y, pues bueno, hablábamos de la paz. Qué bonito que haya también grupos que se están armando para generar esa paz en las familias, esa paz personal, esa paz en las relaciones, esa paz en los centros de trabajo, en la convivencia y, pues, ir de la mano poco a poquito a sacar a otros, ¿sí? Si usted ya superó ese tipo de cuadros de agresión, de victimismo y de codependencia emocional, bueno, pues vaya y apoye a otros. Hay mucha literatura, hay muchos libros, hay muchas conferencias, hay grupos y si no hay los suficientes, pues orgánicense, ¿sí? Yo creo que es eso. Muchas veces queremos que venga de fuera la ayuda, pero nada, la necesidad es tuya, es personal. O sea, que no te quedes sola, no te quedes solo. Tanto codependientes hay hombres como también hay mujeres, ¿eh? No crean que aquí nada más la víctima es la mujer. No, también hay hombres que son víctimas de la codependencia emocional, pero muchos de ellos, ¿en dónde se encubren? ¿En dónde se protegen? Pues en una adicción. Una persona que está siendo codependiente emocional y no tiene recursos yoicos, como lo dicen nuestros amigos los psicólogos, no tengo la fortaleza, no tengo la voluntad, no tengo la decisión, no tengo la determinación firme, sólida para salir de esto o pedir ayuda, pues es más fácil drogarme y aquí me quedo pues otros 10, 15 años metidos en las drogas, pero muchas de las personas que son adictas y usted lo conoce porque lo podemos tener en casa, son personas codependientes emocionales, o sea, débiles como para poder tener control de sus emociones y de su felicidad y de su amor. Fíjense nada más hasta dónde nos lleva todo esto. Bueno, nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. ¡Alto! No escrolees, esto te interesa. ¿Ya te enteraste que durante todo noviembre podemos dar nuestra opinión sobre el cuidado del planeta, nuestros derechos y nuestro bienestar? Sí, el INE nos invita a participar en la consulta infantil y juvenil 2021. Por primera vez, de forma digital. O en las casillas instaladas. Ingresa hoy mismo a consulta infantil y juvenil.ine.mx Pon tu alerta en todo noviembre. Participa y moldea tu futuro. Acércate al Centro de Atención al Adolescente y recibe terapia psicológica y de conducta, aplicación de test de actitudes e intereses vocacionales, asesoría académica, matemáticas, física y química con atención a jóvenes de entre 13 a 17 años de edad. Visítanos en Calle Puebla número 833, Colonia Las Fuentes, antes guardería de Canacintra. Atención con previa cita a los teléfonos 87879-52024 y 87813-60343. Gobierno Municipal de Piedras Negras. La violencia contra las mujeres lesiona sus derechos humanos e impide oportunidades equitativas de bienestar y desarrollo. El Senado aprobó una reforma para fortalecer la alerta de violencia de género para que sea pronta, expedita y eficaz. Se establecen así acciones coordinadas de las instituciones de gobierno para actuar y garantizar la vida, integridad y seguridad de mujeres, adolescentes y niñas y erradicar la violencia feminicida. Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura Adiós a los interminables juicios laborales. La Cuarta Transformación ya ha implementado en 21 estados el nuevo modelo laboral donde los conflictos en materia de trabajo se podrán resolver en menos de 45 días a través de los centros de conciliación. Todos los servicios son gratuitos y no se requiere acudir con un abogado. Conoce más en reformalaboral.stps.gov.mx Gobierno de México ¿Aún no sabes cómo obtener tu certificado de vacunación anti-COVID-19? Es muy rápido y sencillo. Ingresa a la página cvcovid.salud.gov.mx y llena los datos. Ingresa a tu curso. Se te notificará que la información fue enviada al correo registrado anteriormente. Dentro del correo habrá dos ligas. Deberás dar clic en la primera para visualizar tu certificado de vacunación. Si al consultar la información te das cuenta de que existen errores deberás dar clic en la segunda liga. El sistema te solicitará los datos requeridos y adjuntar la papelería de vacunación y darle clic en enviar para solicitar la corrección. Así de fácil es obtener tu certificado de vacunación. Gobierno de México Municipio de Piedras Negras Bueno pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida y le damos la bienvenida a Dori Ramírez. Hola, hola. Dori, ya la gente te extrañaba. ¿Dónde quedó Dori? ¿Dónde anda? Un abrazo. Pues Dori trabajando y viajando. Sí, sí, sí. Así es. Pues eso es también muy bueno y es parte del servicio a la vida. Y pues una de las cosas también, Dori, pues el tema de hoy es un tema muy necesario. Hay personas incluso que están inmersas en alguna de estas situaciones o condiciones como es el control. ¿Hasta dónde es el control? Pero también ¿en dónde se nos pierde también el apego? Sí, fíjense que el control y el apego pues son dos situaciones que van de la mano realmente, ¿no? Este, el control es esa necesidad porque es como una necesidad, ¿no? Interna que tenemos de que el otro haga lo que yo quiero que haga. Incluso muchas de nosotros especialmente las mujeres desafortunadamente es como yo sé lo que es mejor para ti incluyendo al marido. Así. Ah, qué bien. O sea, es yo sé lo que es mejor para ti tú lo que tendrías que hacer es esto y esto porque yo soy como experta, ¿no? En estas situaciones y entonces es a veces nos volvemos en esto del control incluso este como si fuéramos militares vamos marcando los pasos en la vida no es un, dos, un, dos yo sí sé cómo tenemos que ir marcando el paso de la vida, ¿no? Y síganme. Exactamente es como yo aquí soy la que mando este y nadie sabe más que yo este y aquí yo tengo que ir dándole dirección incluyendo les digo las mujeres no nada más a los hijos pequeños sino hijos adolescentes hijos ya jóvenes adultos adultos y al marido a todos a todos y esto es muy desgastante por supuesto bastante desgastante para las personas que viven de esa manera su vida tratando de controlar a los que le rodean a los cercanos que los más cercanos pues son las familias y les digo tratando de porque la realidad es que es difícil lograr ese control en el otro los otros este que es lo que van a hacer pues van a buscar la manera de de huir del control a veces de de mandarme la imagen como de si mamá te estoy haciendo caso pero luego de repente nos damos cuenta y decimos este chamaco esta chamaca está haciendo lo que él quiere es un desconocido es un desconocido Pedro lo dijiste muy bien yo creo que ahí a lo mejor la mamá tiene una buena intención pero la forma no es adecuada correcto es que buena la intención verdad pero pues la cuestión es que también cada uno tiene su propia libertad su propio su propia personalidad su proyecto de vida su plan de vida su misión de vida Pedro este que a veces nosotros ciertamente como madres como esposas como padres siempre como amigos verdad porque también entre amigos luego es no es que tú tendrías que hacerle así porque así tiene que ser porque yo sé este y así debería entonces es la mejor intención nunca es con la intención de dañar al otro de lastimarlo de ofenderlo como a veces llegamos a ser es para que el otro no sufra no batalles porque realmente yo estoy convencida de que de que mi punto de vista realmente coincide con el otro y como que el otro fuera una extensión mía esa es realmente la situación es perdemos de vista que el otro es una persona independiente a mí que tiene una historia de vida diferente que tiene experiencias diferentes este que a veces incluso somos de diferente género porque no es lo mismo ser hombre que ser mujer no es lo mismo ser una persona este de una edad este de alrededor de 60 años que de 80 años que de 20 años que un este que un preadolescente no de de entre 9, 10, 11 12 años claro o sea perdemos de vista esas situaciones y entonces es como que todos son igual que yo todos piensan igual que yo y todos deberían de hacer lo que yo sé porque aparte es esa convicción interior de yo sé lo que el otro tendría que hacer incluso a mí me han tocado pacientes es que yo ya sé que lo que va a hacer es esto y esto y esto y entonces yo claro que en broma les digo ah tú fuiste a la escuela de adivinos y entonces se me quedan viendo así como como si o sea tú ya sabes lo que va a suceder en el futuro no no pues es una manera de ir reflexionando no o sea como yo adivino el futuro yo sé lo que el otro piensa porque a veces en esto del control damos por hecho no es que es que el otro lo que estaba pensando le digo tú lees el pensamiento si porque damos por hecho lo que el otro piensa si y entonces es algo en lo que a veces caemos es en ese juego tan desgastante porque y aparte mucha manipulación aparte ahora yo a veces me quedo pensando me quedo pensando que si esa madre o ese padre de una u otra manera quiere controlar la vida los proyectos de vida de los hijos para que no sufran para que no batallen si a lo mejor si tiene una buena intención pero tampoco los está dejando crecer porque también hay dolores hay problemas que son lecciones de vida que tenemos que vivirlas nosotros nadie puede vivirlas por otro y a veces queda la sensación de de me cortaron las alas a mi en lo personal me ha tocado pacientes que dicen a mi papá o mi mamá me dijeron hablando de este de elegir profesiones relacionadas con el arte si eso yo creo que hay arte y deportes si eso vámonos a un corte y ahorita volvemos con me cortaron las alas yes ok estamos en abrazando la vida usted no se mueva esto sigue el gas más seguro el gas natural con a gas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo con a gas a la mitad de la jornada el acontecer está en su punto máximo compartimos la noticia mientras tú compartes la hora de la comida detenemos lo más reciente del acontecer diario de las voces de quienes generan la noticia la información directa de la calle a tu pantalla soy Siboney Alvarado y yo Francisco Liñán y te esperamos desde lunes a viernes a la una de la tarde en Tele Zócalo Respertino Super Channel 12 el canal de las noticias porque el día es largo te invito a terminarlo juntos lo que le das el día de mañana te lo platico aquí antes de que termine la jornada porque mi deber es informarte te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Tele Zócalo Nocturno Super Channel 12 el canal de las noticias somos el intermediario entre usted y la autoridad nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada porque su voz es lo más importante para nosotros gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran lamentablemente no pueden hasta ahí hasta la intimidad de sus hogares soy Salvador González el reportero urbano y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12 el canal de las noticias hemos estado a tu lado ya hace más de 60 años 60 años de innovar y ver por ti actualmente nuestra gasolina es la mejor del país cuenta con 7 agentes aditivos que limpian protegen tu motor y hacen que cada gota rinda el único lugar donde encontrarás gasolina de calidad al mejor precio y litros completos es en Pemex en Pemex estamos para servirte visita cualquiera de nuestras nueve sucursales la mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex bueno pues continuamos aquí en Abrazando la Vida oiga pues un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de la radio 96.7 FM gracias por su preferencia y también los que están en Facebook si yo sé que hay personas que ahorita están a la hora en salitas de espera aquellos que ya los van a vacunar y dicen ay estamos viendo al profe Pedro bueno pues al ratito ya los vacunan yo creo que eso también para las personas que están en los hospitales los chicos y las chicas del Cerezo que también estamos pensando en ustedes ya estamos haciendo actividades no están solos y también pues entender estas dinámicas de la familia cuando un papá o una mamá quiere controlar la vida de los demás y hay algunos que sienten que les cortaron las alas si esto es algo este bueno pues algo muy significativo para las personas que a veces como todos cada uno de nosotros tenemos nuestros sueños hay quien desde edades muy tempranas desde niños tienen muy claro que es lo que ellos quieren ser en un futuro cuando sean grandes así decimos cuando yo sea grande yo quiero ser esto y hay niños que desde pequeños tienen esta claridad y van perseverando en esa meta en ese propósito de vida que ellos con el cual ellos se sienten muy identificados pero cuando este sueño está relacionado con alguna área del arte o del deporte nosotros los adultos precisamente por esa sensación de inseguridad mía por esos miedos y temores míos de adulto que no tiene nada que ver con el joven o con el adolescente con frecuencia decimos no, no, no pero como de eso te vas a morir de hambre o sea mejor primero así se dice también cuando se van a tomar cuando se están tomando decisiones en relación con dedicarse a alguna acción este religiosa no como los sacerdotes los pastores o este o la religiosa no, 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 no primero traeme aquí el título el papelito decimos de una carrera la que tú quieras elige una carrera la que tú quieras y luego ya que me traigas aquí el papelito ya te vas ya veremos si te vas a este como futbolista o como cantante como marzo como cirquero como quien quieras pero primero traeme el papelito y entonces hay ocasiones con mucha frecuencia las personas luego este se quedan en la carrera que este que eligieron de manera forzada obligada a veces lo viven como una injusticia con mucho desagrado con enojo con resentimiento ¿sí? ¿por qué? porque a veces dicen por culpa de yo estudié esta carrera ¿sí? y entonces está el enojo el resentimiento este a veces la sensación de en esta carrera pues no logro despegar porque no me siento plenamente feliz o sea porque mi mente mi corazón este mis deseos realmente es dedicarme a esto otro oye Doris pero también hay gente que se queda tan clavada en el pensamiento mágico o fantástico no sé cómo lo puedan manejar ustedes pero que dicen sabe que maestro yo no he podido ser feliz en ninguna carrera porque mi madre me maldijo si si hay quien tienes mucha razón de mi madre si si tienes mucha razón este en ese pensamiento mágico lo dijiste muy muy bien dicho en ese pensamiento infantil este precisamente creo que la semana pasada es algo muy reciente este me llegó una persona donde dice yo creo que no he podido ser feliz en mi matrimonio porque mi mamá el día que me fueron a pedir hizo una acción que ella decía que habían comprado todos los muebles de un color y entonces el papá la mamá perdón la mamá les dijo así como pues así será tu vida de matrimonio de color negro de color negro como los muebles y entonces la cuestión es si la mamá puede decir ese tipo de palabras pero es no es como lo dice mi mamá sino es como lo interpreto yo como lo agarro yo como lo tomo yo y como me lo apropio que en esto del control hace rato lo decíamos es algo que nunca podemos lograr plenamente soñamos que controlamos al otro realmente el otro es una persona independiente a mi que va buscando la manera de evadir ese control ok Doris si yo ya tengo ahora si dirán ahí la soga en el pescuezo o ya tengo la cadena en el cuello en las manos ahora como le hago si ya me estoy enterando de que ah entonces lo que me dijo mi mamá pues es es algo que a lo mejor se enojó pero yo ahora como lo interpreto como puedo ir saliendo del atolladero me voy a terapia en cuáles son los pasitos para poder salir de esto fíjense que que esto es porque si se sale no claro que si Pedro ándale las que están ahí tiene solución ya mejor ni me muevo lo primero es tener conciencia darme cuenta si de que soy yo quien le doy ese significado soy yo quien lo interpreté de esa manera soy yo quien le di el poder a esa frase a esa acción esa actitud de mi depende si la otra persona pudo haberlo dicho pero yo digo bueno pues ella puede decir lo que ella quiera si pero es como lo interpreto yo como me lo apropio yo y lo asumo como si fuera mío dándole mucho poder a la otra persona en mi vida que eso es finalmente lo que muchos de nosotros por aprendizaje venimos arrastrando en nuestra vida y entonces es lo que el otro dice especialmente si es mamá y papá le damos mucho poder pero podemos fíjense resignificarlo resignificarlo quiere decir a ver y gracias a esa situación fea desagradable para que me sirvió que aprendí de eso que de bueno saque de esto fíjense a mi me ha tocado pacientes en esto de resignificar que dicen no es que mi mamá un día me dijo no pues a ver si das el kilo pero míreme ahora míreme ahora estudié no sé qué soy ocupo tal cargo o tengo un negocio donde soy una persona de éxito y entonces es finalmente resignificar esa frase es gracias a que mi mamá o mi papá o algún tío o alguna tía algún ser querido cercano me dijo esa frase es que yo ahora soy lo que soy eso me dio un empujón me empujó sí porque entonces dentro de mí fue ah como que no voy a dar el kilo ya verás si no lo doy claro y es resignificar esa experiencia fea desagradable y descubrir tener conciencia que gracias a eso yo soy lo que soy eso yo pienso que ahí hay muchas pérdidas no hay gente que ha perdido mucho la confianza ha perdido mucho el respeto ha perdido la seguridad ha perdido la autoestima no sé cuántas pérdidas puedo haber tenido sí este hay una psicóloga chilena que ya les he compartido en programas anteriores no Pilar Sordo dice traemos como muchos hoyitos internos sí entonces esas son necesidades no los huecos a nivel emocional los huecos sí entonces entre más huecos traiga a nivel emocional por supuesto que voy a tener la tendencia a tener ese control ese apego y a la vez esa necesidad a nivel emocional de hacer lo que tenga que hacer sí aunque pague yo un alto precio para que tú sigas conmigo para tener esa sensación de que tú me quieres de que estás aquí conmigo porque si no yo me siento tan insegura me siento tan desolada porque soy dependo tanto de ti ahí está el apego el apego es ese vínculo en exceso exagerado esa necesidad en la que yo siento que sin el otro no puedo vivir ahora hasta la poesía nos ayuda porque tú eres mi sol tú eres mi aire tú eres mi todo las canciones muchas de las canciones desafortunadamente fomentan mucho esa ese control y ese apego esa dependencia emocional en exceso del otro no y te lo dice sin ti no podré vivir sí no no es este mucho digo este la mayoría de las canciones si si nos ponemos a a reflexionar lo que dice la letra hablan este de 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 esta dependencia de de sin ti o sea nunca ahora y sabemos que ese es el el alma del artista del escritor en su máximo dolor pues ahí también hace una catarsis así es una obra de arte como puede ser un cuadro una pintura una canción una melodía y hay hay canciones tristes bastantes canciones tristes yo creo que también hay que poner atención si usted se siente así y está escuchando eso pues tenga cuidado hay que hay que tener un filtro emocionalmente hablando recuerden que lo que entra por mis oídos por mis ojos las sensaciones que entran por mi piel pues es información que se me va este que inmediatamente no este mi cerebro la toma y entonces hay que tener cuidado lo que escucho lo mis pensamientos por supuesto si este y lo que siento y esa es responsabilidad mía porque la responsabilidad de mi bienestar es mía si ayer fíjense que este o antier no recuerdo muy bien una una pacientita me decía bueno y como puedo dejar de ir teniendo ese control si porque ya descubrió dijo no pues si es cierto me me compartió me dijo hasta mis hijos me dicen oye mami es que tú siempre estás como muy ocupada este porque hasta a mi papi tienes que decirle las cosas que haga y entonces fue como como le tiene que dar el guion si exactamente entonces ella este fue así como no no mi vida pero este tu papi es adulto pero si mami pero tú también le dices a mi papi lo que tiene que hacer y entonces para ella fue así como el como este confrontarse no como la percepción que mis hijos tienen de lo que estamos viviendo aquí dentro de la familia y entonces ella la pregunta es y como puedo hacerle para dejar de tener ese control sobre el otro no nada más sobre mis hijos sino sobre el marido y sobre mi mamá y sobre mi papá porque luego esto nos volvemos como los peores críticos no es que mi mamá lo que tendría que hacer es esto y esto y esto y ya se lo he dicho pero no me hace caso y por más que le diga y entonces es tan desgastante querer estar controlando al otro y el otro por más que yo le diga no va a cambiar o sea o yo quisiera que alguien me dijera sí porque yo le dije el otro cambió no el otro cambia porque tomó él la decisión de cambiar no porque yo le esté este diciendo fíjate y que interesante es esa parte porque luego también hay gente que dice profe le vamos a mandar a una cuñada que está así así pero la cuñada quiere ir no pues no me la mandes ¿para qué la mandan? ¿para qué la mortifican? porque tenemos la idea como si el otro fuera una parte de mí como si fuera mi brazo mi pierna no ni los hijos son una parte mía son personas independientes o sea que salieron si son mujeres pues de mi vientre pero que tienen su propia independencia autonomía su propia personalidad sus propias características sus propios sueños su propio este carácter pero si es a veces tenemos esa idea ¿no? de que yo tengo que decirle al otro lo que el otro tiene que hacer ¿y cómo empezar a pensar en que el otro también tiene su libertad su libre albedrío su personalidad sus derechos para ir teniendo esa confianza de soltarlos porque luego también yo puedo caer en chantaje este claro ¿sí? fíjense aquí es bien importante que cada uno de nosotros para poder ir teniendo ese desapego saludable ¿sí? es yo ir aprendiendo a tener un autocontrol eso esto del autocontrol es híjole es así como ¿cómo está eso del autocontrol? es fíjense hay algo este cosas muy sencillas ¿no? teniendo el autocontrol en mis emociones o sea es como yo a veces me desbordo en esto del enojo ¿sí? y entonces comienzo a vociferar este queriendo controlar al otro luego le grito y es que ya te he dicho que no sé qué y entonces es ve teniendo ese autocontrol en el manejo de tus emociones ¿sí? en las cuatro emociones básicas que son la tristeza ¿cómo vives tú tu tristeza? ¿sí? ¿cómo vives tu enojo? ¿cómo vives tus miedos? ¿sí? ¿cómo vives tu alegría? ¿sí? esas cuatro emociones básicas pregúntate ¿cómo manejo yo mi miedo? ¿sí? ¿me paraliza el miedo? ¿o lo hago en equilibrio? ¿sí? o es tanto el miedo que luego les comparto ahí con todo les convido a los que me rodean y también a ellos los paralizo los lleno de susto y de temor y ellos viven también con esa sensación de que la vida es mala y de que todos están este todos me van a hacer daño y que buscan la manera de perjudicarme y que hay quien vive con esas fantasías claro y fíjate yo creo que las relaciones se ponen más agresivas o violentas cuando siento que tengo mucho miedo de perderte claro sí entonces voy a hacer todo lo posible para que no te me vayas ¿qué es lo que hacen las personas celosas? eso es o sea es tanto el control que ejerzo sobre lo que quiero ejercer quiero ejercer porque realmente al otro jamás lo puedo controlar ¿sí? el otro tiene su propia vida es independiente de mí pero entonces la persona celosa lo que quiere es controlar al otro ¿ya dónde vas? ¿ya dónde fuiste? ¿ya qué hora vas a regresar? y es que te marqué ¿y por qué no me contestaste? bueno a mí me ha tocado incluso personas que me llegan a mandar mensajes por favor contéstame y yo pues apenas estoy viendo el mensaje estaba en mis propias ocupaciones ¿no? pero es ese esa necesidad de controlar al otro y entonces en ese apego en ese en ese en buscar ese vínculo de 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 apego de querer retener al otro pues el otro lo que hace es salir huyendo ajá entonces los celosos lo que hacen es sin darse cuenta echar para afuera al otro híjole en lugar de abrazar lo están ahogando lo ahogan y el otro lo que quiere es respirar y salir corriendo y seguir viviendo bueno pues nos vamos a ir un corte y volvemos esto es Abrazando la Vida tu hijo o hija presenta alguna dificultad nosotros te ayudamos centro de atención infantil colocando la base del éxito en tu hijo te ofrecemos terapia de lenguaje terapia de lectoescritura terapia de conducta terapia psicomotriz ludoterapia estimulación temprana estimulación multisensorial atención psicológica y asesoría académica visítenos de 9 de la mañana a 6 de la tarde en esquina Lorenzo Cantú con Fernando Montes de Oca Colonia Lázaro Cárdenas transformamos Piedras Negras con obras para todos Gobierno Municipal de Piedras Negras Administración 2019-2021 Más pronto te cobrarán pon con letra la cantidad o te la quieren aplicar escribiendo otra cantidad cuidado que quieren cobrarle más Poder Judicial Coahuila te aconseja hay mucha gente que se aprovecha así que ponte ponte a trocha Fuerte Coahuila es En Coahuila este buen fin acércate aprovecha grandes promociones del 8 al 22 de noviembre recibe un 50% de descuento en trámites del registro civil como copias certificadas de actas de nacimiento matrimonio divorcio y defunción además de los certificados de libertad de gravamen del registro público aplican restricciones para más información llama al 070 o visita pagafacil.gob.mx este buen fin acércate fuerte Coahuila es En Merco estamos de regalo este buen fin Smart TV de 32 pulgadas Sansui a 2799 Smart TV de 40 pulgadas Sansui a 3799 Bafle Fusion Acoustic a 399 y freidora de aire 4 litros Midea a 1799 Vigencia el 11 de noviembre Te llevamos el super Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811 077 0102 Regularízate en el predial y aprovecha los descuentos Del 15 de octubre al 15 de diciembre paga solamente un peso en recargos y 50% de descuento en multas de tránsito Acércate a las cajas de Tesorería Municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde o en el módulo de Soriana de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde autorizado por única ocasión por el Cabildo de Piedras Negras con tus contribuciones tu ciudad crece Gobierno Municipal de Piedras Negras De martes a sábado de 5 a 7 de la mañana Me infarto Despiértate con toda la actitud Tempranito llena ayunas Ajá Espérate, espérate súbele ahí ¿Qué están diciendo? Música Saludos Cotorreo y buena onda para iniciar el día Tempranito llena ayunas con el Joe por Superestelar 107.9 Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida Oye, sí y también identificando todas las necesidades que hay, ¿verdad? Sí La espiritualidad en toda su magnitud en todos los niveles y en todas las carencias también sobre todo esos huecos que mencionabas al inicio ¿verdad? Un pueblo tiene muchos huecos y también hay que satisfacer esas necesidades y pues bueno aquí hablamos también sobre cómo hay personas que te manipulan desde la culpa Sí ¿verdad? Desde la culpa o sea, tú no te vas a ir y si te vas mira todo lo malo todo el mal que nos estás haciendo Sí este no, por supuesto que sí digo, este es un tema que da este ¿para mucho? Para mucho, sí para este hace rato tú Pedro decías bueno, como la manipulación ¿no? Y por supuesto que la culpa este es parte ¿no? de ir manipulando el otro para yo seguir teniendo la conservando esa ilusión ¿no? de que controlo al otro ¿sí? Y este y en esto sin darme cuenta fíjense a la primer persona que yo lastimo ¿sí? es a mí misma cuando yo quiero controlar al otro a través de la manipulación yo pago un precio muy alto ¿sí? porque es no nada más obligo al otro o sea, es como de manera forzada ¿sí? o sea, le hago como decimos ¿no? acá le hago manita de puerco ¿sí? para que haga lo que yo quiero que haga entonces lo lastimo te voy a dar por donde más te duele el talón de Aquiles sí, entonces le hago la manita de puerco el otro le duele y dice ok, está bien no me queda de otra me rindo me rindo sí se queda de manera este forzada ¿sí? obligada con resentimientos con enojos este y entonces sin darme cuenta la primer persona yo pienso bueno pues ya logré mi objetivo sí, pero ¿qué precio estás pagando tú? claro ¿sí? sin darte cuenta ¿qué precio estás pagando tú? ¿sí? al obligar al otro a hacer lo que tú quieres que haga ¿sí? se paga un precio muy alto emocionalmente hablando esto me deja muy claro que yo soy una persona que tengo huecos tengo inseguridades carencias tengo carencias ¿sí? y por eso la recomendación es primero ir trabajando conmigo misma conmigo mismo e ir logrando yo les dije hace rato ese autocontrol y uno de los aspectos en que podemos ir viendo cómo andamos en esto del autocontrol pues es las emociones también podemos ver cómo ando por ejemplo fíjense algo así bien facilito es ¿cómo es mi estilo de vida? ¿sí? tengo autocontrol en la hora en que yo decido irme a dormir me duermo hay quien dice híjole no o sea batallo mucho para dormirme y luego me duermo hasta en la madrugada y luego en la mañana este me levanto tarde durante el día no rindo entonces es otro aspecto claro o sea el autocontrol es un aspecto bien importante en mi vida cuando yo tengo ese autocontrol en mí en mi vida dejo de estar al pendiente del otro digo no pues ya bastante tengo con lo mío para andar viendo la vida para andarme ocupando de resolver y de de querer hacer que el otro haga lo que yo quiero ¿sí? ese es otro aspecto ¿cómo ando en mi vida personal? ¿sí? ¿duermo realmente a la hora que me quiero dormir? ¿me levanto a la hora que me quiero dormir? los propósitos que me hice de que iba a hacer ejercicio al inicio del año ahí viene ya otra vez final de año claro y el autocontrol de uno mismo este en la comida en mi alimentación hay quien dice este no me comí una torta y con ese y lo ah no pero ahora quiero otra ay media tortita ya no vamos entonces ¿cómo estoy en mi autocontrol? ¿sí? cuando andamos queriendo controlar a los otros es muy probable que yo tenga serias dificultades en mi autocontrol entonces tiene bastante tarea yo le diría ¿sí? tiene chamba por hacer también sería muy importante darnos cuenta hasta donde yo estoy trabajando por ejemplo un control sano así es y un control insano o sea donde ya estoy enfermando porque también puede haber un apego a un apego sano así es y el apego insano un apego saludable ¿cuál es la raya? este para poder distinguir cuando ya al otro a lo mejor no le estoy dejando su libertad fíjense cuando es un apego este insano ¿sí? un apego inseguro su propio nombre lo dice cuando mi felicidad cuando mi bienestar depende del otro ¿sí? de que si el otro está aquí conmigo ¿sí? de que si el otro nada más soy feliz con él hace lo que yo espero que haga ¿sí? de que si el otro se comporta como yo quiero que se comporte y entonces este estas situaciones de apego este pues se vuelven definitivamente insanas inseguras dependientes ¿dónde? este con ese vínculo en exceso de que de que de que mis necesidades están depositadas no en mí sino en el otro en el otro mi felicidad depende de lo que hace o no hace el otro es como si el control de mi vida se lo entregara al otro y entonces si el otro le presiona el botón de felicidad este de que hace lo que yo quiero yo estoy feliz pero si el otro hace lo que él le da su gana hacer a lo que tiene todo el derecho pues yo me enojo y me pongo triste y siento miedo y entro hago mis rabietas ¿no? ahora eso de las rabietas ahorita me recuerda mucho cuando una persona un hombre una mujer está perdiendo el control y el apego de alguien que siempre lo había tenido controlado los gritos los alaridos son de un niño un niño que está perdiendo todo porque es el niñito interior la niñita interior herida se convierte en una niña se tira al suelo y patalea y todo y es una señora no es un señor está tirado en el suelo porque es realmente mostrar el niño la niña herida que desde la infancia trae esas carencias esos huecos y que no ha podido este sanar y entonces los viene arrastrando y esa necesidad de amor de afecto porque el apego en exceso ese apego insano inseguro pues es que yo necesito que el otro me dé el amor que yo creo que va a llenar esos huecos nadie los puede llenar eso es un trabajo mío personal lograr esa confianza seguridad ese amor incondicional para conmigo eso depende de mí misma de ninguna otra persona muy bien bueno pues con estas frases nos vamos a ir a un corte y volvemos y ahorita a ver cómo se soluciona esto ok esto es abrazando la vida claro que sí nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos lesiones y cualquier tipo de negligencia somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal agradezco el seguimiento personal que me dieron cada vez que yo tengo una pregunta acerca de mi caso me mantuvieron me mantuvieron al corriente nada se hubiera logrado si no fuera por ellos se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida nuestra consulta nuestra consulta inicial es gratuita no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso en González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin el gobierno municipal de piedras negras en coordinación con el DIF municipal y el instituto de la visión te invitan a la brigada de la vista si tienes más de 50 años de edad o padeces diabetes y o hipertensión arterial eres vulnerable a padecer alguna enfermedad visual ven y detecta oportunamente detección de enfermedades como cataratas retinoplatía diabética glaucoma ametropías entre otras este 16, 17 y 18 de noviembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde llámanos a los teléfonos al 878-78-31333 y 878-78-973-84 gobierno municipal de piedras negras el buen fin llega a CIMAS desde el 1 de noviembre y hasta el 20 de diciembre te descontamos multas y recargos en adeudos de 3 meses o más además obtén de 6 a 12 meses sin intereses en tarjetas participantes Visa o Mastercard ven a nuestras oficinas en avenida 16 de septiembre y obtén el beneficio no lo olvides en el buen fin CIMAS está contigo Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales Salón Madeiras distinguido por su elegancia y comodidad se encuentra en la planta baja amplia capacidad Salón Terraza espacio clásico con acceso al aire libre debido a nuestra terraza exterior localizado en la planta alta Salón Reforma para un evento privado y acogedor ideal para tu reunión de trabajo con el espacio justo para eventos familiares y Salón Nickels caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños Quality in cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas pregunta por nuestras diferentes opciones ya sea renta o con banquete Quality in un lugar especial para tu evento especial Nuestra ciudad se dispone a descansar y nosotros a informarle oportunamente con el respaldo informativo que usted se merece Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno las noticias de mañana antes de dormir de lunes a viernes a las 9 de la noche en Tele Saltillo la tele diferente Bueno pues continuamos aquí en Abrazando la Vida y bueno la pregunta que todos estamos esperando Doris ¿Cómo le hacemos para romper estas cadenas de culpa de apego tóxico o de control también que nos quieren controlar a través de la culpa? Sí este muy importante fíjense ir yo teniendo conciencia de cómo yo he caído en estas relaciones ya sea de control o bien de dejarme controlar ¿Por qué? porque a veces me dejo controlar porque yo también tengo miedos porque tengo inseguridades porque quiero llevar la fiesta en paz porque digo bueno por conformismo porque digo bueno pues está mejor así para que le muevo pero en este conformismo aparente comodidad pues pago un precio muy alto porque dejo de vivir mi vida y entonces vivo la vida por llevar la fiesta en paz con el otro haciendo lo que el otro espera o quiere que yo haga y pues mis sueños se van quedando por ahí guardados en un cajón pero llega un momento en la vida necesariamente en la que hay algo que me hace como tomar conciencia hay algo que me despierta porque a veces es como que estamos dormidos adormilados adormilados sí hay algo que alguna situación un evento a veces una palabra que detona y que me hace a mí despertarme reflexionar sí y entonces y entonces comienzo a preguntarme qué he hecho con mi vida fíjense esto esta situación muchos a muchos de nosotros les voy a decir más o menos en qué edad se da sí que lo conocemos como el segundo aire el segundo aire alrededor de los 40 años no exactamente a los 40 es un buen análisis no para esa edad sí es una edad de una etapa de la vida no necesariamente a los meros 40 años sino un poquito antes un poquito después si ustedes observan es una edad en que muchos matrimonios entran en crisis sí es la edad en que los hijos están en la adolescencia otra crisis entonces se van juntando las crisis exactamente no y naturalmente los seres humanos alrededor de esa edad alrededor de los 40 años 40 y tantos 30 y tantos no este comenzamos a reflexionar qué he hecho con mi vida voy a la mitad de mi vida voy a la mitad de mi vida Pedro este y comienzo a recordar es que yo cuando estaba joven sí yo quería hacer esto y lo otro y qué he hecho con mi vida no he logrado mis metas y entramos exactamente en esa lo que llamamos crisis existencial sí y entonces es la oportunidad fíjense las crisis son la oportunidad que tenemos en la vida para ir tomando conciencia para irnos dando cuenta que en la vida nada es permanente sí todo es transitorio nada es para siempre nada es para siempre sí ahorita estamos y yo digo ahorita no sé si más al rato ni siquiera es por este día sí es es el momento a momento sí es una oportunidad para ir tomando esa conciencia no claro de que todo en la vida pasa todo cambia todo es transitorio sí y el irme tener esa oportunidad no para irme retomando a mí mismo y poder ir a revisándome interiormente e ir viéndome ¿no? o sea ir resolviendo esas inseguridades esos miedos esas tristezas que a veces traigo cargando de que ni siquiera son mías aparte aparte sí que a veces que a veces y con mucha frecuencia son tristezas que yo vengo arrastrando desde mis papás y mis papás desde desde mis abuelos ancestros desde los ancestros los antepasados sabemos que es necesaria la ayuda de un profesional de un terapeuta por ejemplo en un momento dado una persona que esté escuchándonos y que necesite hablar contigo ¿en dónde te pueden localizar? con mucho gusto estoy a sus órdenes en el 878-119-8292 878-119-8292 a ver si luego vienes y nos hablas más de esto porque nos dejaste claro que sí con mucho gusto con todo esto es un tema bastante amplio muy interesante lo importante es que si usted descubre que necesita que hay aspectos de su vida que necesita mejorar o resolver busque apoyo busque acompañamiento busque ayuda porque es algo que se puede cambiar y resolver y podemos ser felices con nosotros mismos sin depositar nuestra felicidad en los que están cercanos a nosotros oye ya habrá comadres ahorita que están viendo ¿sabe qué comadre? somos controladoras sí es probable que sí bueno júntense las controladoras y pídanle aquí una conferencia claro que sí o una terapia grupal con mucho gusto para ir trabajándolo poco a poquito estoy a sus órdenes claro que sí ok para decirles el café de las controladoras y también se puede ir sanando en grupo así es que es lo más conveniente bueno te agradecemos mucho Doris no al contrario gracias que padre que estés aquí con nosotros y que nos entregas esta sabiduría para poder entender cómo va la vida así que les agradecemos su preferencia esto ha sido todo por hoy esto fue Abrazando la Vida nos vemos mañana cuídese mucho bye bye 즉 dodat uniquement cúl 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 bán Gracias por ver el video.